¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien y vamos a continuar con la historia de Hudson que le habíamos dejado en un momento en el que Hudson se sentía que no entendía nada porque os acordáis que él había estado viviendo en una isla en Tzu Ming y todo estaba bien, él ayudaba a mucha gente, predicaba, sanaba a muchos enfermos o les ayudaba con medicinas pero había personas que le tenían envidia y que habían movido todos los hilos y conseguido que Hudson tuviese que abandonar aquel sitio. Así que habíamos dejado la historia aquí con Hudson muy triste teniendo que abandonar su casa en Tzu Ming. Hudson no entendía nada, estaba de verdad muy decepcionado, no entendía por qué Dios ahora le estaba sacando de aquel lugar cuando todo parecía ir bien, predicaba de la palabra de Dios a un montón de personas cada día, ayudaba a muchas personas que lo necesitaban, no entendía por qué ahora tenía que irse de allí. Pero sabéis, Dios tenía una sorpresa preparada para él. Así que Hudson decidió ir a una ciudad que se llamaba Ningpo, una ciudad que era una ciudad que estaba completamente rodeada de murallas y estas murallas eran muy antiguas, así que a la vez las murallas estaban cubiertas de plantas, de hiedras. Así que era una ciudad muy bonita, muy curiosa. ¿Vale? Y allí él fue a visitar a dos amigos suyos que eran misioneros ingleses también. El doctor Parker y el señor Jones. ¿Vale? Fue a visitar a estos dos amigos suyos y cuando estaba charlando con ellos, les estaba contando todo lo que había pasado pues todo este tiempo que Hudson había ya vivido en China, cómo había sido su llegada y todo eso. Pues estos dos hombres miraron así para Hudson y le dieron, Hudson mira, ahora que tú ya no tienes dónde quedarte y no tienes ahora mismo dónde ir a vivir, ¿por qué no te quedas aquí con nosotros en Ningpo? Nosotros hemos alquilado una casa cerca del gran templo que hay en el centro de la ciudad y allí podrías vivir, allí podrías quedarte y podrías quedarte aquí y vivir con nosotros. Y Hudson pensó que la verdad que era muy buena idea. Oraron y Hudson sintió de Dios que era una respuesta a sus oraciones. Así que Hudson se mudó a este sitio, Ningpo, ¿vale? Una nueva ciudad en la que él se estableció. La casita en la que él vivía tenía un salón bastante grande abajo y arriba tenía un ático. Entonces él puso todas sus cosas en el ático, montó allí su habitación, sus cosas, tenía su baño, su cocina y la parte de abajo la dejó para hacer muchas cosas. Y rápidamente tenía un grupo de estudio bíblico a las noches. Lo usaba como capilla, como iglesia, como salón de estudio. Tenía su propia oficina para sus trabajos. Tenía también un rinconcito en el que pues sanaba a la gente, hacía vendajes, hacía curas, ayudaba a los enfermos. También por las mañanas daba clases de la Biblia a niños pequeñitos. Así que Hudson utilizaba todo su tiempo en ayudar a los demás y también pues su casa la utilizaba como un sitio en el que allí se hablaba de Dios. A él le encantaba hablar de esa persona que es Jesús, que como acabamos de recordar ahora que pasó la Semana Santa vino a la tierra para morir por nosotros. El único que podía sanar los corazones, que puede sanar los corazones, que puede darnos una nueva vida, es Jesús. Así que Hudson lo sabía y él vivía feliz cuando lo podía compartir con todas esas personas a su alrededor. Pero sabéis, esta no fue la única sorpresa que Dios tenía para él. Porque cerquita allí de su casa, en Ningbo, había una escuela fundada por misioneras para niñas chinas, ¿vale? Y una de las maestras era una chica inglesa, muy guapa, que amaba mucho a Dios y que se llamaba María Dyer. Y como allí los ingleses no eran muchos, eran poquitos, pues todos se conocían. Y sabéis, Hudson empezó a enamorarse de esta chica. Empezó a enamorarse de María. Dijo, esta chica tiene un corazón para Dios, le sirve todo el tiempo, ama a los demás, comparte su palabra. Y la verdad es que Hudson veía en ella a una mujer con la que le gustaría compartir su vida. Así que al principio Hudson lo tenía en secreto, pero este fue un secreto que él no pudo mantener mucho tiempo. Así que un día fue a hablar con María y le dijo, yo, María, siento esto por ti. Me estoy enamorando de ti y creo que Dios me está diciendo que tú eres la mujer con la que puedo pasar el resto de mi vida. Así que María, ¿sabéis qué le dijo? Yo siento lo mismo por ti. Así que, wow, Hudson estaba súper, súper feliz porque, wow, aparte de un nuevo sitio para vivir, un sitio en el que él podía servir a Dios también, también Dios le había regalado una persona con la que compartir el resto de su vida y aparte una persona como él, con amor por Dios, con amor por las personas y por amor por compartir el Evangelio a todos los que le rodeaban. Así que ahí estaban viviendo cada uno su vida, haciendo sus cosas, pero ya preparando para casarse. ¿Y sabéis? Un día Hudson había invitado a María y a una amiga de María a tomar el té con ellos en su casa, con Hudson y con uno de sus amigos también. Pero Hudson tenía un problema, que es que tenía el té, pero no tenía absolutamente nada más para acompañar el té. No tenía unas galletitas, ni un bizcocho, ni tenía nada. Y dijo, no puede ser, yo no puedo recibir así a María y a su amiga, tengo que, no sé, ponerles algo más para tomar el té. Pero tenía un problema, que es que no tenía ni una monedita, ni una, nada, nada, nada de dinero para comprar nada. Así que, ¿qué pensáis que hizo Hudson? Pues se puso de rodillas con su amigo y se puso a orar. Se puso a orar y le dijeron, señor, si tú quieres sabemos que nos vas a proveer de lo que necesitamos. Y en ese momento, toc, 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 sonó a la puerta, era uno de los ayudantes, un niño chino que ayudaba a Hudson, pues con algunos recados, y le traía sus cartitas. Y dijo, señor, señor Taylor, le traigo sus cartas. Habían llegado antes de tiempo, normalmente no era ese el momento en el que tenían que llegar las cartas, pero Hudson ya sabía lo que había en una de ellas. Y efectivamente, eran cartas que venían desde Inglaterra y en una de ellas había, pues, un donativo de dinero. Y Hudson y su amigo, guau, qué felices se sintieron porque Dios había respondido esa oración en ese mismo momento. Así que Hudson pudo salir, comprar algo y juntos pues pudieron tomar el té los cuatro. Y fueron, pues, fue una muestra también del amor de Dios y del cuidado de Dios también en cada pequeñito detalle. Fijaos, Hudson hasta para las cosas más pequeñas se ponía de rodillas y oraba. Pero él decía, tengo que hablar con María porque esto no es ninguna tontería. Así que fue a hablar con ella y le dijo, mira María, tengo que decirte una cosa. Yo soy muy pobre, no tengo nada de dinero y nadie me paga un sueldo. Yo solo vivo de lo que la gente me da de vez en cuando, de lo que Dios me provee y todo lo que recibo de dinero lo uso para ayudar a los demás. O sea, yo no me quedo nada para mí, no tengo nada ahorrado ni nada de nada. Así que quiero que lo sepas, porque si decides casarte conmigo, esto no va a cambiar, va a ser así. Vamos a tener que confiar en Dios para cualquier cosa que necesitemos. Y sabéis, María le dijo, Hudson, ¿pero te has olvidado de quién soy yo? Y María le contó, yo soy huérfana, crecí sin mis padres, crecí en un país extraño, extranjero, sin nada que ellos me dejasen, ni en casa, ni nada. Así que he aprendido a confiar en Dios también desde que era una niña pequeña. Por supuesto que quiero vivir así. Así que Hudson lleno de alegría, pues siguieron adelante con su relación, con su noviazgo y dos meses después se casaron. Dos meses después, María y Hudson se casaron. Bueno, ahí tenéis la imagen de ellos dos charlando, ¿vale? Se casaron. Así que Hudson estaba súper, súper, súper feliz porque, ¿os acordáis lo decepcionado y lo triste que estaba cuando tuvo que dejar la otra ciudad, verdad? Pues Dios lo llevó a Ninpo y allí le dio un nuevo sitio en el que vivir, en el que desarrollar los dones que Dios le había dado, ayudar a las personas, pero además Dios le regaló a María y juntos pudieron formar una familia. Una familia que, de misioneros, los dos se dedicaban al 100% para ayudar a las personas, para predicar el Evangelio. Así que Hudson decía, no puedo pedir nada más, no puedo pedir nada más que una persona así que esté a mi lado y que me ayude con este trabajo y que sienta el mismo amor por Dios y por las personas. Así que Hudson estaba muy, 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 muy feliz. Ellos estaban siempre ocupados, siempre ocupados ayudando a las personas y con frecuencia, claro, se cansaban mucho. Era un trabajo muy agotador, pero para ellos era el trabajo mejor que había en el mundo. Y eso que nadie les pagaba, ¿eh? Pero no les hacía falta. Ellos amaban servir a Dios y ver cómo las personas llegaban y se arrepentían de sus pecados y aceptaban a Jesús en su corazón era la mejor recompensa que ellos podían tener. Así que esto que nos ayude a pensar en qué nos esforzamos nosotros y que nuestros esfuerzos siempre estén dirigidos pues a extender el reino de Dios, a predicar el Evangelio a los que nos rodean como hacía Hudson y como hacía también María. Pero su vida continúa. Hudson ahora ya tiene 26 años, ¿vale? O sea, han pasado 5 años desde que él llegó a China. Fijaros cuántas cosas hizo en estos 5 años. Visitar muchísimas ciudades, casarse y demás. Pero la vida continúa. Si queréis saber qué le pasa a él y también a María, pues nos vemos aquí mañana mismo para continuar con la historia de Hudson. Os mando un besito muy fuerte, un abrazo. Espero que estéis bien. Y aquí nos vemos mañana a la misma hora. Chao, chao.